Vale, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, vengo a comentaros cositas, ya sabéis, codiquito apostar y demás En el apartado de rewards he estado últimamente super locos Como ya sabéis, yo tengo todas estas cajas por haber subido de niveles, niveles se suben apostando, etc, etc, etc Y esta caja, vale, vamos a verlo en mi perfil, a ver si lo encuentro rápido, por favor, espero que sí Ya me está costando un poquito Esto se miraba exactamente en el apartado de... ¿Aquí? No, Game History será Efectivamente, Unboxing Y aquí tenemos, pam pam pam, a ver si carga La Atomic Alloy de 31 pavos que me dieron en la caja de nivel 50 Y es que últimamente la verdad me están tratando súper súper bien Y mira, aquí tenemos una Paper Beast 25 Otra Atomic Alloy de 29 porque estaba más bajita de precio Es una locura, es una locura lo rentable que me está saliendo a mí El haber formado niveles en esta página, es absurdísimo Y nada, simplemente lo quería enseñar Por si alguno quiere intentar llegar a nivel 50 Que sepa que tiene todas estas cajas diarias, ¿vale? Y es una locura porque sacas un montón de skins Al menos yo que sorteo muchísimas skins Este Daily Free me viene increíble Y dicho esto, vamos a ir al apartado Esports Que es a lo que venimos Ya sabéis, la Blast World Final Que está a la vuelta de la esquina De hecho creo que empieza el 14 de diciembre, el día de mi cumpleaños Felicitarme, hijo de puta Y vamos a buscar aquí los partiditos Y vamos a hacer nuestras primeras predicciones Es un poco locura Tenemos Outsiders contra Liquid Yo creo que puede ganar cualquiera de los dos Pero como Outsiders viene de ganar el Major Pues no sé, vamos a ir un poquito con confianza con ellos No digamos Le metemos ahí la apuestita 10 pavitos para ellos Tenemos un Face vs G2 Duro esto, no sé qué hacer Creo que realmente voy a hacer aquí lo lógico En ambas apuestas Heroic Bueno, es que Heroic OG puede sorprender Meh Vamos a meterle a Navi sí o sí, yo creo Navi es una buena opción Siempre, realmente Espero que estén bien Y aquí le vamos a meter al G2 A que G2 sorprende O debería ponerle a que OG sorprende Me voy a meterle 5, vale A que G2 sorprende Y le voy a meter 5 a que Heroic gana Es poquito dinero, lo sé Pero tampoco me quiero arriesgar mucho Realmente, bueno Puede pasar de todo Ya sabemos últimamente el CSGO está maldita mente loco Pero sobre el papel Outsiders es mejor Sobre el papel Face es mejor Sobre el papel Heroic es mejor Y sobre el papel también Navi es mejor Así que para que luego puede pasar de todo Vitality no sería una locura que ganase a Navi OG a Heroic Yo creo que tampoco sería una locura La verdad Aunque hay mucha diferencia aquí G2 a Face Pues depende como estén los chavales de Lame Y Liquid Outsiders Sí que para que lo ve un poquito más complicado Pero Si es aquel Liquid Que llegó a la final contra Vitality Y perdió 3-2 Podría hacerlo Es un poco locura esto chicos Estas son mis apuestas Ya sabéis Blast, Premier World Final Hay aquí más partidos y demás Pero nosotros hemos ido a los que nos interesan Y nos importan Así que nada Chavales Dicho esto Aquí se acaba el vídeo Gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 ¡Suscríbete!